¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo sea por los hombres malditos. ¿En qué televisión vamos a salir? ¿En qué televisión vamos a salir? No sé en dónde vayas a salir, pero yo sí sé cómo voy a salir de aquí. Señores, esto es la fiesta en Jerez Zacatecas. Si usted no está aquí, se lo está perdiendo. Y de verdad que tiene que entrarle, porque esto está divertidísimo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, quiero hacer una advertencia. Si mañana no hay quien grabe la fiesta del sábado, no es mi culpa. Y a todos nuestros amigos de Videos de México les quiero enviar un caluroso abrazo para aquellos que viven fuera del territorio nacional. Yo soy Florencia Riaga y el día de hoy estamos en Aguacatlán, Nayarit. Y en el cruce de las calles 20 de Noviembre e Hidalgo se ubica esta construcción que fue hecha en el siglo XIX. Anteriormente era un mesón. Ahora alberga tanto las instalaciones de la Presidencia Municipal, las del DIF, la Casa de Cultura, la Biblioteca y la Comandancia de Policía. Esta es una de las edificaciones más importantes de Aguacatlán. Para tacos y tortas en Aguacatlán con la señora Elvira, ¿cómo está? Elvira González Rentería. Quiero mandarles un saludo a mis hijos que están en Las Vegas. A Carlos Peña, que se encuentra en el restaurante Islas María. Gracias a ustedes. Pues ese es el sentir de una madre que dejó que sus hijos se fueran a Estados Unidos y que tiene en el corazón la esperanza de que un día regresen a sus brazos. Este es el Mercado Aldana, aquí en el municipio de Aguacatlán. Fue construido en 1963, cuando era en ese entonces presidente de la República Adolfo López Mateos. Actualmente, pues se encuentran diferentes comercios, carnicerías, se encuentra una mercería, una tienda de dulces típicos mexicanos, por supuesto fruta, verdura y la gastronomía mexicana, que no puede faltar un rico menudito para aquellos que echaron fiesta un día antes, unos chiles rellenos, un arroz, unos frijolitos, bueno, tanta comida tan rica que hay de la cultura mexicana. Y yo por lo pronto los dejo, voy a ir a dar una vuelta. Y la señora Irma, que trabaja y trabaja muy duro aquí en Aguacatlán, vendiendo unos riquísimos elotes asados, quiere mandar saludos a todos sus familiares que están en Estados Unidos. Sí, quiero mandar saludos a mis hermanos que están en San José, California. ¿Hace cuánto se fueron? Hace como siete, ocho años. ¿Y han venido? No. ¿Hace mucho que no las ve? Sí, hace mucho. Y un hombre al que también se le merece respeto, y es por ello que tiene este monumento, es Benito Juárez, un indígena de la tierra de Oaxaca, que llegó a ser presidente de nuestro país, de México. Él nació en 1806 y murió en 1872, y promulgó aquellas frases tan célebres y memorables, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todo principio tiene un final. Y este es el del recorrido por Aguacatlán, por supuesto ubicado en el estado de Nayarit, en México, en su casa, en su país, que siempre los va a esperar con los brazos abiertos. Yo soy Florencia, y no olviden seguir viendo videos de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!